Ahora las cosas son muy diferentes Yo ya no soy aquel que se lloró a saber que va a perderte Eres la viva imagen de la terror Sé que por mucho que te fue peor que a mí Y ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Y ya sabes lo que duele un amor perder ¿Qué gozo? ¿Dónde ha quedado todo aquel arroyo? Y al final, y esta lucha entre el mundo no es tuyo Y ahora regresa buscando el refugio Que no encontraste ningún otro amor Eres la viva imagen de la terror Sé que por mucho que te fue peor que a mí Y ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Y ya sabes lo que duele un amor perder Eres la viva imagen de la terror Sé que por mucho que te fue peor que a mí Y ahora eres tú quien llora como yo alguna vez Y ya sabes lo que duele un amor perder Y ya sabes lo que duele un amor perder Y ya sabes lo que duele un amor perder Para que lo hayas contado, no te vayas a quedar, no apagas un ángel. En medio de un dormido, te voy a dejar sentado, a ver que caí va a morir. Cuando el bosco te haga, me quites llorar, me quites sufrir, mujer de la vida me hace sentir. En medio de un dormido, te voy a dejar sentado, y te voy a dejar sentado, a ver que caí va a morir. En medio de un dormido, te voy a dejar sentado, a ver que caí va a morir. Cuando el bosco te haga, me quites llorar, me quites sufrir, mujer de la vida me hace sentir. En medio de un dormido, te voy a dejar sentado, a ver que caí va a morir. En medio de un dormido, te voy a dejar sentado, a ver que caí va a morir. En medio de un dormido, te voy a dejar sentado, a ver que caí va a morir. En medio de un dormido, te voy a dejar sentado, a ver que caí va a morir. En medio de un dormido, te voy a dejar sentado, a ver que caí va a morir. En medio de un dormido, te voy a dejar sentado, a ver que caí va a morir. Gracias por ver el video. 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 En medio de dormir me voy a dejar sentada, a ver qué carita conmigo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , , Gracias.